Y hoy tenemos en Negocios en tu Mundo un invitado muy especial que nos va a hablar de comunidades digitales y cómo crear nuevos productos en intraemprendimiento. Está con nosotros Eduard Ramírez Abella, el ex fundador de P4S.com. Eduard, bienvenido a Negocios en tu Mundo. Hola Jessica, muchísimas gracias por tu invitación. Eduard, ¿qué son comunidades digitales? Claro que sí Jessica, comunidades digitales son todas aquellas comunidades de personas que se reúnen tanto virtualmente como físicamente para hablar de un tema específico. Nosotros nos apalancamos en las comunidades digitales para poder difundir ciertas tecnologías o ciertas metodologías para construir nuevos productos. Por decir algo, hay comunidades digitales, el desarrollo de software, todo lo que son lenguajes de programación como CVE, Java, Ruby, Python, Node o JavaScript. Y tenemos comunidades también de marketing digital, tenemos comunidades de desarrollo de producto, tenemos comunidades de diseño gráfico y el diseño en todo lo que tú te imagines, desde cómo producir plantillas web, aplicaciones móviles o comunidades orientadas completamente a branding. Entonces, esas comunidades digitales estaban como dispersadas por todos lados en Latinoamérica y nosotros encontramos que el punto en común de esas comunidades digitales es la reunión de equipos de trabajo multidisciplinarios y que se reunieran en torno a proyectos. Por esa razón, creamos P4DS.co para que las comunidades digitales pudieran establecer diferentes tipos de contenidos, pero siempre alrededor de la construcción de un proyecto y ojalá que ese proyecto sea empresarial, que tenga características de mercado y de ofrecer un producto hacia algunos usuarios. Entonces, lo que estamos haciendo con P4DS es reunir en un entorno que funciona como un articulador entre las comunidades digitales y otros actores para que puedan tener un proyecto y puedan tener su proyecto orientado en diferentes objetivos y cada objetivo conformado por diferentes actividades para llevar a la consecución de un prototipo. Eduardo, ¿y cuáles serían esas necesidades del corporativo? Sí, interesante, porque nosotros empezamos a crear diferentes tipos de proyectos al interior de las comunidades digitales, pero llamamos la atención de las personas que están trabajando en la industria y en la parte corporativa porque ellos se dieron cuenta que nosotros éramos capaces de generar productos de manera muy rápida, validarlos rápidamente en el mercado y ellos decían, nosotros tenemos dos necesidades muy grandes, como dos verticales que se parecen mucho pero que son diferentes, transformación digital y todo el tema de creación de nuevos productos para apuntar a nuevos mercados lo que es innovación tradicional. Entonces ellos nos decían, venga, ¿será que ustedes podrían tomar parte de esos recursos que ustedes tienen y sus metodologías y aplicarlas dentro del corporativo de tal manera que podamos analizar diferentes necesidades del mercado a través de todo lo que ustedes ya vienen haciendo dentro de las comunidades digitales? Y entonces, ¿cómo se une el talento de las comunidades con las necesidades del corporativo? Muy chévere, Jessica, que hablemos de talento. Cuando se requiere temas de innovación, se requieren personas que tengan primero necesidades o capacidades de trabajar en equipo y ese equipo tiene que ser multidisciplinario. Nosotros estamos hablando de equipos que sean capaces de tener gente de tecnología, gente de mercadeo, gente de publicidad, gente de administración y gente que sepa de negocios y que sepan trabajar en conjunto. Además, que sepan de prototipado rápido y que tengan conocimiento en metodologías de desarrollo ágil de software o de tecnología en general. Cuando empezamos a trabajar con temas corporativos, nos dimos cuenta que muchas personas que hacen o compran consultorías en innovación, lo que obtienen son como unas líneas base hacia dónde tiene que ir la compañía, como cuáles son los posibles productos que puede sacar o cuáles son las posibles metodologías que puede implementar sobre transformación digital, pero no las ejecutan. Y nosotros, por otro lado, tenemos unos equipos de trabajo que vienen trabajando en proyectos empresariales que tal vez no están apuntándole a las necesidades reales del mercado, mueren en validación o mueren ya con productos en el mercado que nadie compra. Lo que hicimos fue unir esas capacidades de talento de equipos multidisciplinarios con las necesidades del corporativo a través de retos. Y esa metodología se llama innovación abierta. Tiene diferentes matices. Lo que nosotros estamos usando de innovación abierta consiste en obtener unas posibles problemáticas o necesidades, tanto en transformación digital como en innovación de nuevos productos para nuevos mercados dentro del corporativo. Luego, eso lo transformamos en un reto. Y ese reto tiene que estar con diferentes características. Por decir algo, crear un producto o crear un prototipo de un producto con unas resoluciones medianamente altas. O sea, que sea usable, que puede que no tenga todo el término de infraestructura, pero que un usuario lo pueda recorrer y entender qué tipo de cosas es lo que está haciendo. Y además, que tenga una recompensa. Esa recompensa puede ser en efectivo, ojalá, o que tenga unos beneficios muy puntuales que le permitan crear una nueva compañía al equipo de trabajo multidisciplinario. Esas compañías son denominadas spin-off. ¿Qué significa? No vinculamos el talento directamente con una compañía grande. ¿Por qué? Porque los emprendedores tienen una visión de creación de empresa, tienen una visión de libertad, de ser dueños de su propio negocio. Y si metemos ese talento dentro del rol de empleado, dentro de una gran compañía, lo más probable es que se depriman. Y esto tiene que ser muy claro para todos los empresarios a la hora de empezar a trabajar con temas de innovación abierta. La idea es que ustedes puedan colocar un dinero de recompensa, se cree una nueva compañía o apalanque en una compañía que esté en una etapa incipiente, y ustedes pueden ser parte de esa compañía a través de un acuerdo de socios y teniendo un porcentaje de esa nueva compañía. De esa manera que cuando crezca y se pueda tener, digamos, una gran tasa en el mercado, ustedes puedan llevar esto hacia inversionistas y obviamente tener unos réditos económicos superiores. Ahora bien, lo que estamos haciendo nosotros desde P4S es el Company Builder. ¿Qué significa? Tener diferentes necesidades del corporativo y trabajarlas en tecnología con diferentes equipos a lo largo y ancho del país. Si nosotros somos capaces de hacer eso, tendríamos que tener para todos nuestros equipos de trabajo multidisciplinarios independientes las capacidades de ofrecerle un back office en los temas legales, tributarios, contables, y tenemos también la posibilidad de ofrecerles pasarelas de pagos para que estos chicos se concentren exclusivamente en la creación del producto, en entender las necesidades de los usuarios y en ofrecer un servicio que esté acorde a las necesidades. Y nosotros les resolvemos todo lo demás, pero nos hacía falta una parte de la ecuación y son las compañías de tecnología internacionales que tienen tecnología de punta. ¿Y por qué hago esta aclaración? Cuando nosotros trabajamos con software, con metodologías de software que no tienen soporte corporativo, pues el área de innovación de nuestras compañías sombrilla nos dicen, ¡guau! Eso está genial, bienvenidos! Pero cuando llegamos al área de tecnología, nos dicen, ¡un momentico! Eso no está soportado por nosotros. Digamos, un área de tecnología de una industria grande, como puede ser el área automotriz o el área bancaria o cosas de estas que tengan unos procesos muy establecidos, nos dicen, ¡esta tecnología que ustedes tienen es muy débil para nuestra infraestructura y no pueden pasar! Por esa razón establecimos unas alianzas muy chéveres con compañías de tecnología como Microsoft, Oracle, IBM o Amazon. Y parte de estas alianzas son las que traen a Eduard acá a nuestra ciudad. Eduard, contémosle a los televidentes de negocios en tu mundo, ¿qué es exactamente? Bueno, mi visita a Medellín obedece a lo siguiente. En este momento tenemos una alianza muy fuerte con la compañía Oracle. No sé si ustedes conocen, pero Oracle es una de las empresas de tecnología que más dedicadas está hacia el tema corporativo. De hecho, es patrocinadora de temas como Ironman o cosas de estas donde es fuertemente en temas de corporativos e industriales. El viernes 24 tuvimos acá un evento llamado el Oracle Developer Day, que es un evento para fortalecer los talentos en las comunidades digitales. Se hicieron diferentes exposiciones y talleres de tecnología de punta en las que está trabajando Oracle en todo su tema de la nube de Oracle, que es lo nuevo que tiene Oracle. Entonces tiene temas de blockchain, inteligencia artificial, internet de las cosas y todo el despliegue de infraestructura que tiene Oracle para los nuevos emprendimientos y los nuevos intraemprendimientos. Literalmente, las necesidades del corporativo en innovación y transformación digital. Nosotros, desde P4S.co, fuimos los encargados de establecer un panel de innovación con los actores más representativos de la ciudad y de la región. Tuvimos un panel para hablar acerca de innovación con la líder de I más D de Ruta N. Tuvimos al director de Innovación y Emprendimiento de Alto Impacto de Bancolombia. Tuvimos al director del programa de fortalecimiento empresarial de la Universidad Pontificia Bolivariana. Al director de infraestructura de una startup llamada Liftit, que resuelve temas de logística, se conecta con camiones y con temas de transporte para las grandes superficies. Y entre todos estuvimos debatiendo temas como cuál es la visión de cada uno de ellos desde el punto de vista de innovación corporativo, cuáles son sus necesidades de innovación, cuáles son las tecnologías a las que le están apuntando. Tuvimos ahí, por ejemplo, claramente blockchain, inteligencia artificial, todo el tema de internet de las cosas y realidad virtual y realidad aumentada. Dentro de nuestros invitados al panel, se me olvidó mencionarlo, tuvimos a un representante de la oficina de innovación de Renault Zofasa. Él estuvo comentándonos acerca de las necesidades de realidad virtual, pero no para los carros, sino para entrenar a las personas que están en temas de soldadura o cosas de esto donde representa un riesgo. Y todo esto en conjunto con preguntas relacionadas de qué esperan ellos de las comunidades digitales y cuál es el perfil que ellos están buscando en los innovadores. ¿Por qué? Porque en el auditorio teníamos cerca de 780 chicos de comunidades digitales que nosotros desde P4S.co queremos que ellos empiecen a vincular sus proyectos o sus capacidades y su talento en resolver las necesidades de innovación corporativas con el objetivo de construir más compañías startup tipo spin-off. Entonces, por último, las preguntas del panel fueron ¿cuáles son los cambios que tenemos que hacer en la región para hacerla más competitiva? De esta manera, en conjunto con Oracle, creamos la triada perfecta. Las comunidades digitales, todo el tema del corporativo, sus representantes con sus necesidades. Y también Oracle como cobija de todo diciendo ustedes van a hacerlo, yo los acompaño con metodologías de innovación corporativa propias de Oracle que trajimos de Estados Unidos y la capacidad de construir proyectos con tecnología de punta, con infraestructura de Oracle que es capaz de ser compatible con la estructura informática que ya manejan estas industrias. de esa manera podemos hacer más competitiva la región con la creación de nuevas compañías que generen nuevos empleos y toda esta dinámica. Eduardo, muchas gracias por estar acá con nosotros en Negocios en tu Mundo y contarnos todas estas nuevas opciones y oportunidades que se vienen para las comunidades digitales y también para la innovación corporativa. Muchísimas gracias, Jessy, y a todo tu equipo por invitarme. Nosotros estamos muy, muy felices de estar trabajando por toda Colombia y en especial en este momento en la región, en Medellín, porque hay muchísimo talento para explorar y me gustaría muchísimo que si ustedes quieren hacer parte de toda nuestra red de emprendimiento de innovación e intraemprendimiento, pueden visitarnos en nuestro sitio web es p4s.co, usamos el dominio .co porque somos orgullosamente colombianos. Este es Negocios, inspiración para la acción.